Mariela, no habla ¿Está filmado? Hola ¿Cuál es Michael? ¿El tipo que tienen que ver? Michael es amor ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está al baile? Javier ¿Ya está al baile? por qué está teniendo como esta sería 2 3 3 hay que salir en la calle 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 se quedaron La marquita está acá, no hay nada más. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Nadie sabe algo? ¡Sí! ¡Sí! Yo no tengo ninguna. Un desesperador mío. Cuando yo llegue, cuando me piden autógrafo, me piden autógrafo, me piden autógrafo. Somos hermosas. ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¡Viene la troncha! Bueno, ¿qué es eso? ¡Ah, mira! Esa es frutistada. ¿Quién es? ¡Felicita! ¡Genial! ¡Hola, me invitó! Y la niña me dijo. La cobrancita y yo me dijo. Me dijo. A todos le digo. Ellos lo le digo. ¿Con qué? Vamos todos juntos. ¿De dónde va? En Constitución. Era un bardo mexicano. No me tocó. No me tocó sin bardo mexicano. Está lleno de negro si de puta. No, yo quiero seguir peleando a mí. Digo, no, 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 por favor, que no me leen, no sé qué. No, 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 no vas a parar. Me puso a llorar como resultado y yo me pedía por favor y la intento. No, no se presenta todos los días en tomarme en el reloj. No, no, como que ya es fácil. Ah, pero, tío, ¿verdad? En el cuento en la que yo todo me lo juré y no? No, ¿verdad? No, no, no. Porque viste a Chelyba, otra chica que me gusta. Él a guarda espaldas. Ok, pero ¿hace el cuento en la que yo todo me lo juré y no? Gracias.